bienvenido colega al canal del nota siéntate acoplate y ponte cómodo sabes que esta es tu casa hoy tenemos un vídeo comentando el master world que ha ocurrido en brasil este fin de semana aparte del tu pelo donde king angel ha conseguido la victoria y su pase al misterio limpia aquí tenemos otros pases al misterio limpia donde matthews menegade bueno pues es una máquina y vamos a ver en qué puesto del misterio limpia puede entrar quizás en un top 10 puede ser tiene todas las papeletas porque el nivel es bastante bueno pero parte de ello vamos a hablar de una invasión la invasión brasileña madre mía la cantidad de atletas que se presentan al misterio limpia por parte de brasil me he quedado flipado así que bueno vamos al vídeo no está hola colega vamos a empezar hablando del master world se ha celebrado este fin de semana y en brasil me ha gustado mucho el nivel de los competidores ha sido bueno yo aquí en brasil siempre veo unas condiciones muy buenas y algunos culturistas cojonudos no todos los campeonatos se ven así pero también os digo una cosa hay campeonatos de más nivel y menos nivel lo que está claro que esta categoría ha subido mucho de nivel y yo la estoy disfrutando muchísimo porque veo quizás un nivel más cercano entre culturistas que no en la categoría open por ejemplo incluso la 212 la veo también un poquito más homogénea entonces vamos a comentar puesto por puesto porque estáis viendo ahora mismo ahí el top 5 vamos a comentar los atletas por separado para que los conozcáis un poco comenzamos con rogerio feliz ardo vaya culturista así caracterizado por unos brazos preciosos una buena anchura dorsal y también por una hipertrofia acojonante en sus mentones una figura bastante estética la espalda un poquito plana sobre todo en la zona del trapecio pero que tiene unas formas bastante agraciadas en cuestión de tamaño no tiene tanto tamaño como son los otros pero la estética de este culturista es bastante buena pasamos a lucas morales lucas morales alguien de gran envergadura más alto también más ancho siempre llega con una condición muy buena los hombros a veces lo llega lo lleva un poquito destrozados el pobre las piernas es su punto débil y esta pose de doble bíceps de espalda igual la hace muy mal no me gusta nada como como la termina y le tendría que dar una vuelta porque este físico es competente es bastante competente pero hay ciertos detalles como os digo sobre todo las piernas la pose de doble bíceps de espalda es muy mala y este se ha posicionado por detrás de mateus lópez que se ha presentado también cojonudo una una condición bastante buena el pectoral izquierdo lo veo algo raro no sé qué coño si tendrá una rotura o qué coño pasa pero se lo veo una textura rara y ahora me diréis natural verdad un culturista muy 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 completo cuando tú tienes un culturista adelante que es bastante completo pues ya puede ser un poco menor de tamaño que es impresionante pasamos a lua souza o el robert teams de brasil madre mía muy buen físico todavía le sigo viendo finito la espalda también le falta un poquito no se parece en eso a robert teams pero vamos en la estructura algo sí porque es también anchura clavicular muy ancha esa pose me encanta como le queda un vacuum bastante bueno la cinturita mínima las piernas finitas las piernas finitas que es lo que se parece a robert teams aquí matthews menegate otro brasileño que viene con un nivel que te cagas y bueno ya ha dado guerra ha conseguido por fin su pase al mister olimpia y este chico puede estar en un top en un top porque hostia se va a presentar pues en un nivel como a zancanelli se han parecido porque en una ha ganado en otra ha quedado por detrás joven macho impresionante con este chico y tiene una proyección brutal punto fuerte la silueta este tío tiene una silueta preciosa unas formas muy redondas muy ovaladas y bastante buenas pasando a la ronda de comparaciones nos fijamos en los físicos y ya vemos como hay uno que destaca por encima del resto que es el de matthews el que está en el centro me gusta muchísimo el físico de este chico que ya con su pase al misterio limpia bueno pues tiene el cielo ganado como decimos aquí y luego lucas morales que también me sorprende porque tiene muy buen porte aquí el robert teams brasileño que también está bastante bien me ha gustado también la pose de este en el pequeño es como más completo que no destaca tanto pero ojo que posea pose va ganando enteros el muy buena pierna aquí robert teams brasileño de perfil que la tiene fina pero de perfil se le ve bastante bien el doble bíceps este fijaos aquí en lucas morales porque es yo te digo es un desastre en una de las poses más importantes que hay hacerme una pose así es delito delito muy buena silueta pero planillo este matthew muy bien aquí no tiene control de las escápulas tiene incluso un muy mal control de las escápulas el robert team brasileño y bueno él en su línea haciendo sus poses enfrentándose con los demás que son más grandes que él y bueno hay que señalar una cosa que es que la estética no sólo está en los cuerpos sino también en las cabezas que tienes una sensación visual grande aquí de un buen cabezón otro otro buen pero lo por aquí y bueno y el mentón de este chico pues también es como quieras o sea tenemos una línea de buenas cabezas como diría yo pero bueno yo creo que los puestos están claros los puestos han sido estos primero segundo tercero cuarto y quinto yo lo veo justo lo veo bien porque a ver este chico de aquí no no es que tenga tampoco como deciros un tamaño excesivo le falta todavía también más más corte más músculo a mí la excepción de lucas morales que a veces trae los hombros un poquito así raros y luego encima pues me posa como me posa en el doble bíceps que con esa cintura debería achicarla muchísimo más y aparte una doble de bíceps de espalda también muy pésima aquí el chico este lo ha hecho todo muy bien no destaca por nada en general pero en todas las poses muy compensado buena condición no de las mejor condición también os lo digo y el posición pues aceptable el robertín brasileño pues también se ha mantenido bien estable en casi todas las poses me gusta mucho la piel que tiene este hombre para ser negro la hendidura de las piernas es bastante bestia lo que pasa que el tamaño falta y forma en las piernas luego la espalda está muy bien cortada pero no es una pose buena la que hace de espaldas y me da rabia también porque no controla mucho lo que son las escápulas no las tiene bien colocadas ahí 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 casi casi se coloca bien lamentablemente no no la finiquita pero sería una muy buena espalda a ver si dentro de poco pilla a robertín lo que pasa que robertín en espaldas es el puto es una auténtica animalada la espalda que tiene robertín luego la cinturita mínima pues acojonante y aquí qué buen abdomen señores qué buen abdomen tiene este chico buenísimo aunque tenga un poquito de diástasis pero qué buen abdomen tiene y en fin este ha sido el concurso que hemos tenido el concurso el campeonato de master world este fin de semana y veremos veremos a ver cómo se presenta la cosa al misterio limpia y si necesitas algo de suplementación deportiva vete a más músculo punto compón mi código el nota que te hará un descuento a mí me dará una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo